Un pequeño estudio acerca del derrotado Satanás. Cuando Jesús comenzó su ministerio público instantáneamente, se puso en contacto con las fuerzas diabólicas. Estas habían operado a través de los siglos sin ser estorbadas. Habían mantenido a los hombres en esclavitud e imperaban como soberanas en el reino de la muerte espiritual. Nadie tenía autoridad para desposeerlas o gobernarlas. Marcos 1, 21 al 24 dice, Y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aquel demonio conocía a Jesús y sabía quién era. Él no sólo conocía a Jesús, sino que reconocía su autoridad y su actitud para con él. Los demonios temían. Los demonios tenían miedo. Lucas 4, 1 al 3 es la historia de la tentación de Jesús. Jesús demostró ser el amo sobre Satanás y los demonios deben haber sabido de la derrota de Satanás. Ellos reconocieron a su verdadero amo. Hebreos 2, 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, Jesucristo también participó de lo mismo para destruir o paralizar por medio de la muerte al que tenía, el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Apocalipsis 1, 17 al 18. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, más sea aquí que vivo, por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús conquistó a Satanás, tal como se nos demuestra en Colosenses 2, 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es la derrota eterna de Satanás. Tú puedes entender ahora Hebreos 9, 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró, una vez para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Durante su vida terrenal, Jesús derrotó a Satanás en cada encuentro que tuvo con él, desde el día de su tentación en el desierto hasta el día en que se entregó a la muerte de cruz. Primera de Corintios 2, 6. Hablamos, sin embargo, entre los perfectos, una sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que quedan desvanecidos. La traducción de Moffat dice destronados, que quedan destronados. Satanás y las fuerzas diabólicas están destronados. En Hebreos 2, 14. Jesús destruyó la autoridad del Señor de la muerte. Romanos 5, 17. La traducción nácar colunga. Sí, pues, por la transgresión de uno solo, esto es, por obra de uno solo, reinó la muerte. Mucho más. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en la vida por obra de uno solo, Jesucristo. La nueva creación, que antes había sido derrotada, conquistada y esclavizada, ahora reina como soberana en el imperio de la vida aquí, entre los hombres. Efesios 1, 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Segunda de Corintios 2, 14. Es el cántico de triunfo del Espíritu sobre las fuerzas satánicas. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Literalmente, yo soy la fragancia de Cristo para Dios. Ahora, en vista de todo esto, ¿cuál debe ser nuestra actitud para con Satanás y sus obras? Recuerda 1 Juan 3, 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nosotros estamos tomando el lugar de Jesús. Estamos actuando para Él. Él fue un destructor de las obras de Satanás. Nosotros debemos seguir su ejemplo. Pablo, aunque era prisionero del César, dijo, Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Él no fue un prisionero de las circunstancias, ni de los hombres, ni del gobierno. Ciertamente, estos lo mantenían cautivo. Pero él sabía que si era la voluntad del Padre que él fuese libertado, sería libertado como lo fue en Filipos. Él no fue el prisionero de Roma. Él fue el prisionero de Cristo Jesús. La revelación que Dios dio a Pablo acabó finalmente con el imperio romano, y acabará con todo lo que se oponga a la voluntad y a la mente del Padre, dondequiera que ésta se manifieste, dondequiera que los hombres la entiendan. Cuando los creyentes entran en la plenitud de esa revelación, se convierten en amos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hoy? ¿Cederemos cobardemente a las fuerzas de las tinieblas? ¿Nos someteremos al dominio satánico? ¿O nos levantaremos y en el nombre de Jesús tomaremos nuestro lugar como hijos e hijas del Dios Todopoderoso? Conocenses 1.12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha capacitado para disfrutar de nuestra parte. Él nos ha liberado del reino de las tinieblas y nos ha trasplantado dentro del reino de su amado Hijo, en quien tenemos nuestra redención, la remisión de los pecados. Tenemos dentro de nosotros la habilidad de Dios. Tenemos la sabiduría de Dios. Dios es la fortaleza de nuestra vida. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué no puedes ver lo que esto significa como base para una vida de oración? ¿Qué no puedes oír el murmullo del Espíritu diciendo, más en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó? La verdadera oración es inspirada por el Espíritu y respaldada por la palabra viviente. Entonces, la oración debe ser una verdadera comunión con Él. Conocenses 3.1. De acuerdo a la traducción inglesa de Conibir. Sí, pues, han sido hechos partícipes de la resurrección de Cristo. Wimau lo traduce. Si han compartido la resurrección del Mesías. Hemos sido hechos no solo participantes, sino hemos compartido la resurrección y la habilidad de Dios. Ahora, Dios nos está pidiendo asociarnos con Él para dar al mundo el mensaje que libertará a aquellos que se encuentran oprimidos bajo la esclavitud satánica. Él nos está invitando a que nos convirtamos en intercesores, para que por medio de la oración llevemos las cargas de los otros en este mundo de obscuridad y de miedo.